Bueno chicos sean todos bienvenidísimos a un nuevo video para el canal Sé que esto va a ser un poquito diferente a todo lo que he estado trayendo últimamente Obviamente de mis rcps y toda la cuestión Pero bueno salir de la rutina de vez en cuando no está mal Y es que el día de hoy tenemos un videojuego que no es necesario descargar nada Simplemente abrir tu navegador y listo, jugarlo Me invitaron a jugarlo y la verdad es que está bastante... Decente diría yo Al menos para entretenerse si tu PC es de muy muy bajos recursos O sea canadimita pues Estamos hablando nada más y nada menos que jamenos Así se llama, jameno, con H al principio Y es que los links van a estar aquí abajo en la descripción totalmente libre de publicidad Para que te vayas a jugarlo y no hay que descargar nada Simplemente es mantener tu navegador abierto O sea el Chrome, Google, lo que sea que uses Y ojo que está bastante sencillo de jugarlo Por ejemplo ustedes deciden si no quieren abrirse ninguna cuenta y jugarlo así Sin nombre, un nombre random ahí, no sé, lo que ustedes quieran El juego le pone un nombre random Por ejemplo yo me llamo Pilot 300... 3669 así me llamo Pero si yo le doy aquí donde dice Pilot Obviamente me va a abrir esta ventana Donde yo puedo colocar mis correos, mi cuestión para poderme registrar Obviamente cada quien tiene su correo personal para hacer eso, ¿no? Por ejemplo ya yo aquí entré, ya me registré con mi propia cuenta Mi nombre es Andesu, para el que quiera agregarme en sus amigos, no lo sé Y automáticamente les va a estar saliendo esta amiga de aquí hablando paja O sea, te va a estar explicando lo que debes hacer Sin embargo para eso está este video, ¿no? La lemática es, se juega, ¿ok? Empiezas como una navecita, ¿no? En este planeta, en este territorio Donde van a haber naves como estas rojas Las cuales vamos a estar matando Por ejemplo le podemos dar un click Luego le podemos dar a la Q Y automáticamente él solo va a estar pegando Obviamente tenemos que darle Q otra vez Y mira como se escucha Y así ven que ya acabamos de matar a un monstruo Deja desecho lunar Que hay que tomarlo Porque eso nos va a recuperar la vida Además de la maná Además nos van a estar dando puntos aquí arribita Como salió ahorita Por ejemplo, a ver, vamos a matar a uno de estos Ok, lo matamos Listo Al recoger el desecho lunar Ustedes pueden observar aquí arriba que nos dan 224 lunars Y de repente el monstruo es más poderoso Nos dan más lunar ¿Y qué es eso? Aquí en la shop podemos darle un click Obviamente voy a quitar a esta amiga del help Aquí en el shop podemos darle un click Y podemos comprar equipamiento Como ven armas Mejorar las armas Bueno, aquí es comprar municiones Y aquí donde dice equipamentos Le podemos dar e ir comprando equipamientos O reunir lunars Que aquí abajo sale Tengo 7900 Al reunirlos podemos comprar más equipamiento de aquí Que obviamente, bueno Cada uno tiene sus mejoras Y sus cositas buenas Por decirlo así Yo por ahora tengo un láser comprado Porque no lo he jugado mucho He estado un poco Probándolo así Más o menos Para decir cómo se juega Aquí podemos ver que estoy matando a uno What the hell Lo maté rápido Ok, perfecto Tomamos el desecho lunar Obviamente porque es el dinero Con el que vamos a estar mejorando nuestra nave Y volvemos a seguir atacando ¿Escuchan? Perfecto Tiene un chat en vivo Obviamente aquí mismo abajito Donde podemos seleccionar el idioma Que nosotros queramos ver Por ejemplo Si tú hablas en español Hola A ellos les va a salir en inglés Ok Lo malo es que tiene un poquito de retraso el chat Pero en cualquier momento lo arregla Ahí ya podemos ver que ya puso hola Y es un chat en tiempo real Por ejemplo Si el dueño del juego O XY persona te habla en inglés A ti te va a aparecer en español Bastante cool, ¿no? Muy bien Ajá, Sandelsus ¿Y cuál es el objetivo? Bueno Simplemente es que hay que ir matando Para recolectar esas lunars Y poder mejorar nuestra nave ¿Y qué vamos a hacer con la nave mejorada, Sandelsus? Bueno Ven acá abajo en el mapa Hay como una especie de circulito aquí abajo Ese es un portal ¿Y qué hay que hacer? Hay que ir hacia ese portal Cuando tengamos la nave mejorada Vamos a esperar que la nave llegue al portal Porque se tarda como 5 siglos Y bien Ya llegar al portal Simplemente estando aquí Hay como un boss O algo así A la cual deberíamos de matar ¿No? A ver Ah, ok No puedo Mentira Esta es otra persona Este es otro jugador ¿Ok? No se vaya a meter con otro jugador Bien Ya al estar en este portal Simplemente le damos donde dice Teleports Y automáticamente Esto como que nos va a absorber ¿Ok? Nos va a llevar al siguiente mapa Que vendría siendo el nivel 2 En este nivel 2 Obviamente hay que tener mucho cuidado Porque las 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 Navecitas de aquí Al parecer están más poderosas Mira que me cuesta matarlo Y de paso me mató De paso Luego de aquí simplemente le damos reparar Y nos va a llevar a nuestra zona Del principio Obviamente Por eso es muy bueno Que ustedes ya tengan su nave Por ejemplo Aquí en chip Podemos ver la nave ¿Ok? Yo ahorita tengo un láser comprado A ustedes les va a aparecer aquí Si lo llegan a comprar Luego por ejemplo Les va a aparecer acá Ustedes simplemente Lo arrastran Hacia el lugar Donde van los láser Que aquí dice Lasers Bien grandote Y los generadores Bueno aquí igual Sucesivamente Lo arrastramos a su sitio Y aquí abajo No se que es lo que dice Porque no me permite Verlo el chat Pero supongo que Las cosas de aquí Bueno cuando la compren Les va a salir aquí Les va a poder ponerlo aquí Y así sucesivamente Sus items Te van a salir También aquí Y podemos equiparlos aquí Justamente Para poder usarlos Posteriormente en la batalla Se camina con un click O se anda con un click El click Derecho Mejor dicho Sigue con el click derecho Podemos ir caminando Incluso con el click pegado No es necesario Darle tantas veces Click para caminar Con el click pegado Podemos ir Andando a la nave Y con Otra vez Derecho Click derecho Luego le damos a la Q Ok Podemos estar atacando Obviamente Esa raya no debe ir ahí Ok perfecto Podemos ir atacando Perfecto Y va dejando Las lunares Van a ir cayendo Y la vamos a ir obteniendo Hay un boss Hay un boss de este mapa Que es igual que este Que tiene 2000 de vida Por ejemplo Aquí abajo sale el nombre Mira se llama Stranger Se llama Y el boss Se llama Boss Stranger O algo así Cada uno de nosotros Va a empezar Con un rango Ojo aquí al ladito Sale un ranguito Así como que Ah what the fuck Soy novato A partir de ahí Que vayamos aumentando La nave Se nos va a ir subiendo El rango O que avancemos De mapa Obviamente Por ejemplo Mira aquí viene Un boss Se llama Stranger Boss O algo así Lo vamos a atacar Porque tenemos Yo tengo mi nave Por ejemplo Ahorita tengo mi nave Preparadísima Para poder matar Un boss De estos Y no solamente Tiene esos rayitos Que vemos Que estamos botando También tenemos Otras municiones Que podemos tirar Pero ojo Obviamente Eso hay que comprarlo Oh Me mató el boss What the fuck Aquí en shop Vamos a comprar Más municiones Porque la verdad Es que esas municiones Me fallaron Aquí dice Cuesta Lunars Cuesta esto Y también hay precios En En Solars Ok Los solares Son como que Otra moneda Más difícil De conseguir en el juego Obviamente Donando el juego Podemos conseguirla Pero si no quieres donar Farmeate la solar Digo las lunas Así que simplemente Vamos a seleccionar esto Porque estas son bombas Voy a comprarme 10 Perfecto Tengo bombas Y automáticamente Se colocan en la W Ok Así que vamos a ir a No sé A casa Aquí está un boss Hablando de bosses Me le pongo a pegarle Pingazos a este boss Y ya Automáticamente Le empiezo a tirar bombas También Porque las bombas También le hacen daño A él Obviamente Creo que yo mejor Me voy corriendo Porque este amigo Bueno Voy a hacer que me persiga Para que las bombas Le peguen Y perfecto Lo matamos A este también Vamos a matarlo Porque Ok La verdad es que Está padre el juego Me gusta para pasar El rato Un rato O pasar el tiempo Un rato Como se diga Acá estamos echándonos Pingazos Pingazos con un mortal Con uno normal No es un boss No es un boss Pero lo logramos matar Y aquí el objetivo Es recolectar La mayor cantidad De lunar posible Por ejemplo Miren yo aquí En shop Tengo 7900 Ahorita tenía 8900 Pero gasté 1000 Comprando más municiones Así que Así se trata el juego Aquí hay un boss Otra vez Otro podrido Boss de esos Que lo voy a hacer Que se muera Voy a hacer que me siga Porque quiero que se coma Todas las bombas Ok Ahí lo matamos Le quitamos el maná La barrita azul de abajo Es el maná De cada vehículo Ok Así que si no tienen maná Podemos matarlo fácilmente Porque no nos puede tirar Ningún tipo de poder especial O algo así Y aquí tomamos el lunar Y como ven Me dan 560 lunars Y por lo tanto Tengo 8500 Perfecto A tu casa papi A ver Que pasa Tengo 10.000 lunars Recolecté 10.000 lunars No me costó mucho La verdad Nos vamos a venir A equipamientos Y voy a comprar Otro láser de estos Porque Para decir Ir mejorando mi nave No creen Ya estaba Estaba justamente aquí Ahora lo arrastro Y lo pongo acá Ahora tengo 2 láseres Veamos que tan rápido Logramos matar a los objetivos Uff Que si funciona Lo matamos Lo mato más rápido ahora Y de paso Me quitan menos vida A ver Aquí hay un boss Vamos a pingarle La madre a este boss Colocamos bombita Para que Se vaya muriendo Más rápido Y Uff Que si funciona Lo mato un poco Un poco más rápido Obviamente La idea No es quedarse Con esos láseres obsoletos La idea Es recolectar más Por ejemplo Aquí en shop En equipamientos Tenemos este láser Que cuesta 30.000 Y obviamente Ustedes se deben De imaginar Que es un poco mejor ¿No? Aquí abajo dice Aquí al lado Perdón Dice el damage El damage de este Tiene 20 Y precisión 40 Mientras que el damage De este Es 40 Y precisión 60 Ok Así que está Así que está bastante Bastante bien Porque le aumenta 20 puntos más De daño En escudos Tenemos este Que vale 10.000 Y nos proporciona 500 de escudo Y 60 De supresión Y este De 30.000 Nos ofrece 1000 de escudo Y es 60 De supresión Ahora tenemos Como estas Turbinas Que valen 10.000 Y cuesta Nos da 5 de speed O sea 5 de velocidad Y esta que cuesta 30.000 Nos da 10 de velocidad Así que La idea es ir mejorando Nuestros ¿Me entiendes? Aquí en chips O sea En aviones Me supongo Hay una Serie de aviones Por ejemplo Está este Mira que cuesta 23 Perdón A ver 200 No 2.3 millones De lunas What the fuck Pero bueno Básicamente Si tienes Esa nave Eres el más Pullado del juego Por ahora Nosotros tenemos Supongo que La nave más Chimbita Por decirlo así Luego podemos Comprar este Que creo que vale 50.000 50.000 Lunars What the fuck Luego sigue este Luego sigue este Y luego sigue este Y así sucesivamente Vamos obteniendo Nuestras naves Obviamente Cada una va a tener Su característica Sus Equipamientos Diferentes Que le podemos Comprar Para así ir avanzando Obviamente Ya cuando tengan La mejor nave Podemos venir Al portal Como les digo Que está aquí En el minimapa Aquí abajito Está el portal Grandísimo Donde podemos Avanzar al siguiente Monstruo O a los siguientes Monstruos O la siguiente zona Como quieran llamarlo Aquí arribita Podemos observar Que hay 4300 jugadores El pin Es de 56 Perdón El FPS Es de 56 Y el pin De 175 Ahí están las estadísticas Bastante cool Configuraciones Tenemos para poner Español Inglés Francés Turco Chino Lo que ustedes quieran Y bueno muchachos Esto fue todo Por este increíble Juego Llamado A menos Los links Están en la descripción Para que te vengas A jugar conmigo Ya que este es uno De los que voy a estar Usando Para pasar mi tiempo Cuando no estoy En los rcps Así que bueno muchachos Nos vemos en un siguiente video Van a venir otros dos videos Más sobre este juego Porque me gustó Y vamos a hacerle Como una miniserie A ver Espero En los siguientes dos videos Estar en otro planeta En otra galaxia De este juego Ok Y tener una mejor nave No olvides suscribirte Si te gustó el video Así que nos vemos En un siguiente video Muchachos Hasta la próxima Adiós